y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de remodelosa bienvenidos a vuestro canal y en esa cara de más de la última teolian c3 en el día que vamos con una guía que me habéis pedido mucho pero que es mucho hasta la saciedad vale que es una guía de isos cuáles son las mejores isos cuáles isos debe romper y cuáles isos no debe romper empezamos compañero para eso tenemos que ir a gestionar isos vale y como veis vamos a ponerlo espérate vamos a ponerlo como por por colores vale fijaros todas las isos arco iris no los rompáis porque porque estas isos te dan dos habilidades ya sean mejores o peores pero aunque te las den peores te van a valer las más pequeñas para para mejorar a las mayores vale por lo tanto estas isos no las rompáis ninguna a no ser que hoy es muy falto de los cristales de abajo de mejora que oye pues entonces si necesitas romper los cristales isos sin embargo si no lo necesitas no los rompas y luego pues como veis las isos grandes las isos a a perdón esto hizo a más no como es esto es estas son a no oa más vale me parece que estos son bueno esto es una más 5 vale esto sería nada más vale estas isos dejarlas todas a no ser que andes muy 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 opulados despacio por cierto esta no sé qué pinta aquí que tenía que estar rota vale pero las isos grandes no a rompáis porque oye para un personaje secundario te pueden valer porque no hay exactamente una iso que sea todopoderosa para todos los personajes cada personaje necesita sus isos vale y no sabes nunca cuando te van a necesitar una iso en concreto otra vale luego tendremos esto es esta ya os estoy diciendo las isos grandes no debéis romperlas porque nunca vais a saber cuando las necesitas oye que ya tienes todo tu equipo o sea todos los personajes equipados con iso vale adelante rompe todas las demás pero de mientras yo de mientras no rompería ninguna vale así que veis yo tengo todas estas isos grandes vale por cierto estas son irrompibles no se pueden romper y esto es una faena que lo han hecho pero gorda gorda vale y aquí tenéis pues eso es las isos que yo tengo que mira y por cierto alguno se me ha escapado porque estas tenían que estar rotas tenemos rotas pero veis yo guardo las grandes vale y es que os digo no existe una iso a ver existirá pero estará chetada vale pero no existe absolutamente ninguna iso que te dé de todo vale que sea una iso que valga para absolutamente todos los personajes cada personaje necesita sus isos por lo tanto yo recomiendo ya os digo no romper ninguna aparte como framear isos pues mira consiguiendo estas gemas o sea de consiguiendo estas isos como ves está eso te da probabilidad de conseguir una una chisma verde vale luego tenemos bueno azul te da la habilidad de conseguir un azul si la encuentro bueno a veces las azules te dan aquí la probabilidad de obtener esos azules que siguen mejoras te va a dar más probabilidad veis ahora ha pasado de un 14,8 a un 16,8 vale las azules también tienes las de experiencia o sea que tenéis que formar azules para conseguir experiencia vale la roja por lo mismo encontrarás de las rojas para formar isos rojas claro cuantos más isos de estas le pongas de encontrar a ninguna que encuentre en gemas rosas rojas pues ahora no encuentro ninguna que tenga mira veis aquí tenemos unas palabras rojas que suelen ser de daño vale bueno daño de salud luego tenemos las de especial que lo mismo las naranjas las de especial y ojo que te dan las de atributos vale estas son las que te dan elemento vale importantes luego tendríamos las amarillas y bueno es que las yo con sobre todo bueno las blancas importante que forméis estas vale las isos de de experiencia aparte probabilidad de obtener isos arco iris te las dan los blancos y los isos de mejor calidad cuantos más de estas tengáis en todos los personajes o sea no sólo un personaje más probabilidad tendréis de que tienen arco iris o que te den de mejor calidad importante y ya os digo estas pequeñas no no las rompáis porque os hace falta por ejemplo si yo ahora mismo quiero mejorar esta fijaros que me pide romper tres de estas vale para conseguir mejorar esta que por ejemplo yo quiero esta para spiderman porque la verdad es que me viene muy bien para spiderman para yo la subo de nivel y para eso requiere romper tres gemas inferiores perdón tres isos inferiores por lo tanto no rompáis las inferiores al tonto vale que la verdad es que te consigues bastantes o sea no os preocupéis por conseguir los fragmentos que se consiguen bastantes a lo largo de la historia vale importante también en estas isos que leáis todo lo que te pone porque hay muchos por ejemplo a veces encuentro una que encontré de experiencia que la subía lo tonto porque luego me di cuenta lo tonto que ahora no la tengo no mira por ejemplo esta hay en permanente permanentemente el atributo fuego dos veces pero daño sufrido 12,4 cuidado con estas porque porque me está dando la misma habilidad dos veces sólo me vas a dar la habilidad de fuego una pero me vas a dar el beneficio negativo dos veces cuidado porque esta parece tentadora pero este tipo de gemas os puede moler a un personaje es muy fácil decir o mira para un ghost rider para un personaje que le queremos meter fuego nos sube el atributo de fuego dos veces no no te duplica el daño en este caso en concreto vale cuidado porque es muy fácil llevarse a engaños no te duplica el daño de fuego pero sí que te duplica en la bajada de resistencia es decir en vez de tener solo una bajada de resistencia de 12,4 vais a tener una bajada de resistencia de 24,8 y no vas a tener el doble de daño leer muy bien todo lo que os da cada una vale intentar equiparlas lo antes posible a los personajes porque si no lo mismo luego sin querer borras una porque por ejemplo lo tengo aquí puesto por defecto o sea yo lo tengo así vale y según me vienen las gemas hago pa 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 y destrozo en cadena vale así que tener mucho cuidado con eso y leer absolutamente todas y también tener en cuenta las pequeñas porque por ejemplo mira esta esta arco iris es buena esta arco iris es muy buena vale y la tenemos que subir la tengo que ir subiendo y es que eso y subiendo las de nivel y mejorando las ves ahora mismo esta me pide simplemente fragmentos de estos se llaman cristales de fragmento como se quiera llamar eso y es que sin más porque es que me lo habéis preguntado muchas veces que es así de sencillo es que no no hombre lo mismo yo lo veo así de sencillo pero es que sinceramente si vosotros seguís este consejo vuestros personajes se van a ver beneficiados porque no vas a poner unas isos malas vale o sea no le vas a poner una iso inferior sino eso aparte por cierto por cierto romeo donde farme las iso yo las isos aparte de las que te dan que te dan muchísimas en las de por una por ejemplo supervivencia lo tengo casi todo hecho bueno aquí me parece que no vale pero veis que si todas las tengo hechas aquí te dan bastantes buenas isos vale mira vamos a ver una en concreto a ver que si te da a ver si está la que no te da iso después está en concreto es la que no te da iso pero bueno misiones secundarias te da un montón de ellas pero yo donde más he farmeado ha sido elevando personajes o sea los personajes le puse para farmear isos vale para que me salieran más azules para poder subir de personas los personajes más rápido que tampoco sé si las azules o los blancos son las más más efectivas pero ojo yo personalmente utilizo las azules y en el sitio donde las he farmeado ha sido aquí o sea misiones del portal esta misión que ahora mismo es la omega me parece que es vale si miras omega y la misión 61 ya sabéis que está la misión que más uso para para farmear isos y para farmear experiencias esta es una misión que se hace muy bien muy sencillita y la verdad pues subes bastante nivel te suelen dar bastantes isos lo que pasa es que ahora como en el modo supervivencia si pones para si juegas supervivencias tochas vale es decir pues por ejemplo en curso de bumper madre mía que inglés tengo de alcohol con si juegas supervivencias en plan no estas pequeñas vale sino que juegas estas grandes bastante porque por ejemplo esta me dio bastantes isos vale a más a más nivel juegues mejores son las recompensas vale es decir no te van a dar la misma recompensa es una misión de 120 que una misión de ejemplo de 5 vale pero bueno estos son mis consejitos acerca de las isos sobre todo que hizo poner a cada personaje estaros atentos al canal que sabéis que voy poco a poco haciendo guías y si no está vuestro personaje lo sacaré y me ponéis en comentarios romeo todavía te falta la guía de este personaje placa te saco la guía no hay problema que tú por guías no lo hagas compañeros que aquí estamos aquí estamos para lo que queráis en guías así que de verdad espero que os haya gustado mucho porque ya os digo me lo habéis pedido un montón decirme y romeo cuál es la mejor iso no existe una iso buena eso todas son buenas o sea todas las que son de nivel alto son buenas perdón por la tos es que no la puedo evitar todas las isos de nivel alto son buenas vale no van referente al personaje también un poco si queréis saber cómo hacerlo el personaje vale porque a lo mejor lo mismo pues quieres hacerlo tú no quieres guiarte por ninguna guía es muy sencillo vale espérate que eso me da tonto vamos a equipo y lo tenemos muy 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 fácil primero miramos las estadísticas que vemos donde despunta más vale por ejemplo ahora mismo magneto bueno me despunta más en vida pero porque por distintas cosas de laboratorio vale pero por ejemplo le vemos que tiene más energía y especial vale pues vamos a mejorarle la energía no le hace falta porque la energía es el maná vamos a mejorarle el especial y aunque tampoco le hace mucha falta que hacemos pues lo que hacemos es darle más daño más daño energético para que tenga mucho más poder y así sea más bestia porque le porque le pongo daño energético pues muy sencillo aquí lo tenéis el tipo de ataque energético tipo de ataque energético contundente y contundente pero como sé que estos dos ataques son los que más utilizan más que estos dos vale por lo tanto favorezco estos ataques dándole esas isos vale esto es una pequeños y tutorial de este aspecto así que de verdad ahora sí que sí espero que os haya gustado si es así no descenderá de arriba y me sacar es una sonrisa una sonrisa vale nos vemos el siguiente vídeo a curperur